hola de nuevo gente de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 de aquí les traigo otro vídeo y esta vez les voy a hablar del gran premio de austria 2014 de la fórmula 1 bueno a mí me pareció una carrera súper buena excelente carrera de los mercedes de el actual líder del campeonato el alemán nico rosberg y del inglés luis hamilton tal cual le dije en un vídeo anterior se disputó en el red bull ring antes conocido como a 1 ring que volvió que este gran premio volvió a la fórmula 1 después de de 11 años de ausencia la última vez que se había corrido fue en el año 2003 donde ganó michael schumacher con ferrari me pareció excelente la carrera de la anterior carrera de la fórmula 1 fue una muy bonita carrera incluso lo más bonito el circuito es que se instaló una una estatua sobre el toro de red bull de la ya que ya que como la la pista se llama red bull ring pusieron un monumento una estatua sobre el logo de red bull que es ese toro rojo que aparece y bueno ya le dije fue una excelente carrera el equipo mercedes hizo doblete porque tal como le dije primero en primer lugar llegó el germano finés nico rosberg en segundo el inglés louis hamilton y el finlandés valteri botas de williams que primera vez que aparece en un podio en la fórmula 1 y bueno fernando alonso además mi líder de mi escudería favorita ferrari apareció en el quinto puesto y kimmy raikkonen el finlandés del equipo ferrari el finlandés del equipo ferrari apareció en el décimo puesto fue muy excelente la carrera me encantó demasiado y la próxima a disputarse será en el circuito de silverstone en inglaterra el cual este año cumple 50 y va a haber un evento especial en ese circuito por los por el 50 aniversario del gran premio de ese circuito que se disputa donde normalmente casi siempre se ha disputado el gran premio de gran bretaña de la fórmula 1 bueno no tengo nada más que decir espero que hayan disfrutado de mi comentario soy tefe coyote f1 adiós que estén bien